La Fiscal General de Brasil, Raquel Doque, pidió este martes a la Corte Suprema que suspenda la investigación contra el presidente Michel Temer por haber supuestamente recibido pagos ilícitos de la construcción Odebrecht de 2014. El pedido consta en una manifestación enviada al Supremo Tribunal Federal y se debe al hecho de que el presidente tiene inmunidad temporal a la persecución penal, informó la Fiscalía en un comunicado. Agregó que la Constitución brasileña prohíbe que el presidente sea denunciado por actos anteriores al mandato, que inició en 2016 tras la destitución por el Congreso de la expresidenta izquierdista Dilma Rousseff. A principios de septiembre, la Policía Federal pidió al máximo tribunal investigar al presidente tras hallar indicios de corrupción pasiva y lavado de dinero en su contra en el caso de Odebrecht, cuyas redes de corrupción se extendieron por varios países de América Latina. Gracias por ver el video.